Apenas el mes de marzo está arrancando y Andrea Legarreta ya se las está viendo negras. Primero salió a la luz pública lo mujeriego que ha sido durante toda su vida. Su esposo, el cantante Eric Rubín, después la hija de Lucero y Mijares, le dio una tremenda arrastrada a la hija de la presentadora. Por esta razón se hizo un gran berrinche, al sentirse frustrada por partida doble. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Tanto Lucero como Andrea todo el tiempo están queriendo ver quién de su descendencia es mejor. Ellas no descansan en lanzarles elogios y ambas siempre las quieren ver como la número uno. Pero en esta ocasión fue Lucero Mijares, quien se llevó el galardón al superar a Mía Rubín. Andrea Legarreta ya le había dado la cara a los medios de comunicación para explicar las declaraciones de su esposo. Eric Rubín aseguró que la actriz Salma Hayek era una mujer de una sola noche. Él también contó con lujo de detalle lo mal que había tratado a sus parejas cuando era joven, como fue el caso de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. Andrea Legarreta también sacó su lado más oscuro ante los reporteros, hablándoles con malas palabras, por lo dicho por su esposo, quien al parecer se dejó influir un poquito por el escorpión dorado y se quiso hacer el galanazo. Si de por sí Andrea ya había tratado de dar la explicación sobre lo de Eric, acá se quedó sin palabras. Lucero Mijares resultó ser mucho más talentosa y más simpática que Mía Rubín, debido a que ambas se encontraron frente a frente en la misma categoría. Tenemos que decir que a la hija de Lucero y Mijares le llegó el talento por ambos lados, sin embargo no siempre es garantía que esto suceda. En esta misma categoría estaba la hija del príncipe de la canción, José José, Sarita Sosa, a quien por supuesto Lucero Mijares también le dio tremenda arrastrada. Tanto Manuel Mijares como Lucero presumieron por lo alto que su hija ganó. Ambos subieron la lista de ganadores de los Fans Choice Awards, unos premios donde no hay jurado. Es el público quien elige a los ganadores. A través de votaciones ellos deciden cuál es la persona que se merece este galardón. En la categoría de mejor debut estaban Sarita Sosa, Mía Rubín y Lucero Mijares, las tres herederas. Esto también nos demuestra que además de talento, la hija de ambos cantantes tiene el carisma para caerle bien al público, pues muchas personas la prefirieron. Por lo cual el intérprete de clásicos como Bella, para amarnos más y baño de mujeres, agradeció a los fanáticos por haber preferido a su retoño, al igual que a él en la categoría Mejor Sinfónico. Regresando a la molestia que le causó a Andrea Legarreta, ella quiso dar a entender que Lucerito Mijares ha recibido demasiado, demasiado apoyo por parte de su papá y mamá, pues ambos la han incluido en sus presentaciones. La joven hizo un dueto con su mamá a la canción Gloria a Ti, aunque fue su primera aparición en público, cuando interpretó la canción Vencer el Desamor junto a Mijares. Este video supera las 13 millones de reproducciones. Pero a ver, entonces, ¿Andrea Legarreta quiere dar a entender que ella no ha apoyado a Mía? ¿Que no ha aparecido en múltiples comerciales a su lado? Mía Rubín pronto cumplirá 16 años de edad. En diciembre pasado, ella se presentó en su primer concierto al lado de su papá. Al contener estilos latinoamericanos, lo quisieron llamar raíces. Lo malo es que parece que Mía Rubín quiere hacer carrera a la sombra de su papá, lo cual tampoco le ha ayudado mucho a la actriz que le dio vida a Anita la huerfanita. Después de que se diera a conocer la nominación de Lucerito Mijares, el público aseguró que votaron por ella por talento y porque ella sí tiene simpatía. Pues ya todos sabemos las molestias y sentimientos que tenemos en contra de Sarita Sosa. Mientras que tenemos que decirlo, Mía Rubín ha tenido que pagar por todas las actitudes que ha tenido su mamá y su padre Eric Rubín, quien como solista realmente ha hecho muy poco. Además de que medios de comunicación aseguran él tiene el alma súper pesada. Pero es en este momento en el cual a mí me gustaría saber tu opinión. Este fue el Moro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.